Bueno, seguimos dialogando con el Ministro de Educación César Barbeto. Hablábamos de las escuelas que están mejorando. Hace cuatro años hablar de computadoras para los chicos en la escuela de Río Negro era como un sueño, ¿no? Sí, en realidad hace cuatro años atrás el problema nuestro eran las goteras que tenía la escuela, la falta de edificios y demás. Bueno, creo que se hizo una fuerte inversión, todavía no falta, ¿no? También eso es bueno reconocerlo, digamos. A las escuelas todavía les hace falta infraestructura como para que tengan las condiciones necesarias. Pero bueno, se ha hecho un fuerte esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. Y en función de esto uno puede ir apostando a otras cosas, puede ir apostando a mejorar la calidad educativa. Y vos mejorar la calidad educativa no solo capacitando a los docentes para que den mejor sus clases y puedan enseñar mejor, sino que también dándole las herramientas que tienen que utilizar en función de la demanda que tienen hoy por parte de la sociedad. Para una época que se viene ya prácticamente virtual en todo sentido, la computación... Sí, yo lo que creo es que nosotros, ¿por qué hacemos fuerte hincapié en todo lo que tiene que ver con la informatización? Para darle un buen uso. Digamos, nosotros lo que queremos es que la informática se transforme en una herramienta de aprendizaje de los alumnos para obtener determinada información y lo hagan bien y no lo hagan sin el seguimiento de los docentes. Es más, cuando vos hoy entrás a internet y tenés uno abierto al mundo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Entonces nosotros tenemos que ir canalizándolo para que se pueda ir orientando hacia la parte positiva de lo que tiene la informática, el internet en este caso. Ir guiando a los alumnos. Vos tenés que ir guiando. Hablando de la parte positiva, hablemos un poquito del conflicto docente, que por así hace un mes atrás, 45 días atrás, no se le veía solución, sin embargo con el diálogo, con una postura firme, se llegó a un acuerdo positivo. Sí, yo creo que, bueno, en función de esto a las dos partes nos tiene que servir de experiencia, ¿no? Digamos, los únicos perjudicados con todo esto fueron los alumnos. Pero de todas maneras creo que nos dejó un aprendizaje, creo que hay que seguir trabajando fuertemente en afianzar los vínculos, no con las personas sino con las instituciones, ¿no? La institución que representa el sector docente, la institución que hace al gobierno provincial y que esto nos sirva para, a través del diálogo, poder construir hacia adelante, más allá de las diferencias que podamos tener. Lograr esa mejora para los alumnos de la que hablábamos hace minutos. Creo que en definitiva, a ver, uno existe, el Ministerio de Educación existe y el gremio existe porque en realidad tenemos alumnos, entonces ellos tienen que ser nuestra prioridad. Bueno, pero en función de esto tenemos que generar las condiciones de acuerdo a las posibilidades que se tiren para que todos estemos lo mejor posible. En medio de un año de crisis se está solucionando distintos elementos, se están inaugurando escuelas y también se están girando fondos. A finales de la semana pasada se giraron fondos para distintas escuelas, por una aeroguación importante, ¿no? Sí, sí, nosotros más allá de todas las escuelas que vienen bajo programa, distintos programas que tiene el Ministerio, inclusive programas del Ministerio de Nación, se vienen canalizando los fondos, escuelas técnicas, escuelas especiales, escuelas de jornada extendida, escuelas de la transformación, las escuelas, bueno, PROM, CEPIE, todas ellas van armando programas que el Ministerio les manda una determinada cantidad de fondos para que los pongan en práctica los mismos docentes con la comunidad educativa. O sea que es la mejor forma de ubicar los fondos. Sí, yo creo que nosotros, más allá de esto, hemos hecho, por convicciones, una distribución distinta del recurso. Lo que antes se concentraba y después se distribuía en cuanto al recurso, nosotros hoy lo estamos pudiendo distribuir en función de la necesidad y de la demanda que tenemos. Digo, esto, nosotros tenemos descentralizado prácticamente el 95% de los fondos del Ministerio de Educación, que no son menores, que son alrededor de 1.280 millones, que es lo que nos van a pagar el presupuesto este año. ¿De cuánto era el presupuesto cuando usted asumió la cartera de educación? El presupuesto, en ese momento, eran 280, 290 millones. Bueno, se ha logrado un incremento más que... Un incremento importante que fue una gran parte a mejorar el salario de los docentes, otra parte a mejorar la infraestructura y otra parte a trabajar fuertemente en dotar las escuelas de los insumos necesarios, con falencias, pero que estamos haciendo un esfuerzo para que realmente lleguen en tiempo y en forma. Y además de esto, vinculado a la fuerte descentralización que hicimos del recurso en cuanto al mantenimiento, la compra de insumos y los comedores escolares, que hoy hemos firmado convenios con todos los municipios de la provincia, menos con General Roca, que el Intendente no quiso acceder, pero que esto involucra también a los municipios en hacerse presente en el funcionamiento de las instituciones escolares. Y bueno, lo venimos logrando. Muy bien, Ministro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.